hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches depende de dónde se encuentren vamos a hacer la primera lectura del día de hoy ayer no hice ningún vídeo porque estaba enfermo no me sentía muy bien traía dolor de cabeza y traía un poco de resfriado ya estoy mucho mejor vamos a hacer la lectura del día de hoy más sin embargo quiero empezar con axi y con las becas el día de hoy se entregó la beca número 11 estamos muy contentos de que haya habido tanta aceptación tenemos en espera más de 25 personas creo que ya estamos cerca de 30 este va a haber para todos nada más necesitamos tiempo ha habido mucha aceptación también en el canal de discord ha habido mucha aceptación también en el canal de telegram este no están peleados yo estoy teniendo un poco más de atención en el de telegram y digo un poco más en el de discord más ya hubo personas como hakelman como alex que nos están ayudando vamos a un minuto vamos a poner moderadores en ambos ya que el canal está creciendo el grupo está creciendo la comunidad en general está creciendo también si alguien quiere recomendar el canal adelante todos los links para el canal de discord están en este vídeo si alguien quiere entrar todos los formularios aquí doy un ejemplo a ver vamos rápido aquí aquí doy un ejemplo este es el canal de grupo trading encripto en general aquí tienen todo tienen los recursos para poder llenar los formularios está en general pero también está en recursos no aquí está en solicitud aquí pueden entrar este y aquí está todo lo que se requiere para que puedan solicitar una beca también si alguien quiere dar una beca es lo mismo es el mismo procedimiento entran llenan esta forma y sólo ponen en comentario que quieren dar una beca así pasó con marcos un saludo a marcos y muchísimas gracias por ayudar hay mucha gente y unos muy necesitados que requieren una beca muchísimas gracias por el apoyo a alex a hakelman a pues a diego también a miguel a todos los que están trabajando para poner el canal para poder poner esta estructura y para poder dar becas ok bueno pues cualquier duda cualquier comentario de cualquier duda pueden dejarlo de comentario este o contactarme directamente ya saben estoy en ese telegram digo en ese en ese discord y en telegram siempre que alguien quiere quiera unirse a telegram lo único que tienen que hacer es dejarme un comentario yo me pongo en contacto directamente con ustedes el telegram sigue un poco más cerrado sólo un poco este por lo mismo de que ahí es un poco más general de todo y discord estamos hablando más que nada de juegos entonces este si alguien quiere entrar y hablar de cripto y de de lo que sea contácteme simplemente y no está realmente cerrado simplemente superviso un poco quien entra porque hemos tenido un par de incidentes en telegram si llegamos a tener incidentes en discord ya tomaremos medidas cuando llegue a pasar ok bueno ahora sí empezar con el la lectura del mercado pues muy bien nada más voy a leer bitcoin ahorita este ni siquiera tocó donde pensé no donde pensamos donde era una área de soporte fuerte ni siquiera tocó ya está rebotando este escenario aquí lo estaba analizando puede darse muy bien hay muy buena posibilidad de que vaya a pasar algo así y aquí arriba del 3 ok ahí es un poco más posible que nos dé todavía el spring porque falta un spring pero esto también es muy fácil que lleguen a entrar buen volumen de compras el volumen no ha estado tan alto como en días pasados pero entra buen volumen de compras y nos vamos y si nos de este 3 aquí pues es buen momento para empezar a volver a entrar al menos yo si rompe el techo de pues no es el canal es el trading range si rompe el techo si vemos volumen si vemos que empieza a cerrar velas sobre todo diarias aquí arriba y pasa 45 y se ve con volumen pues es eso está indicando que regresó el bull y estamos hablando que si regresa el bull pues mínimo otra vez 65 mil o inclusive 100 mil hay muchas teorías unas de 200 mil 300 mil etcétera pero a lo que voy es que el bull el mercado bull regresaría ok estamos está ahorita en prácticamente pendiendo de un hilo entre si regresa el bull o si realmente esto se acaba y llega el bear market ok vamos rápido a checar cómo está aquí perdón estoy un poco enfermo pero ya vamos mucho mejor bueno aquí está el trading range se ve que se está moviendo un poco lateral no hay mucho que podamos ver ahí de momento vamos a ver cómo está si hay mucho más compras yo creo que esto va a continuar ligeramente subiendo porque ven todo lo que hay aquí de compras esto es impresionante 300 mil vamos a tratar de ver si están ahí vamos a verlos al diario cientos mil ahí están a ver que termina aquí de indexar no tiene no no tiene tanto tiempo tiene un par de horas esas órdenes aquí más sin embargo aquí sí se puede ver todas estas órdenes aquí vean toda la presión que van a poner ok pues de momento no tengo atas este simplemente nada más quería dar la noticia bueno dar una pequeña lectura aquí vean con el web yo no soy muy fan de el web lo he dicho muchas veces porque es muy subjetivo para muchos podrían decirme por ejemplo que no sé dando un ejemplo que el la cuenta empezó aquí este es el 1 este es el 3 este es el 3 este es el 4 para muchos podrían decir eso y es válido entonces este por eso es muy subjetivo pero de que el precio se mueve así el precio se mueve así ok entonces yo creo que ese escenario si es totalmente posible hay que observar a ver qué es lo que pasa los siguientes días y si empieza a romper estas resistencias si rompe el canal sigue subiendo sobre todo si vemos que aquí hay un giro y que hay el cruce de oro vamos muy muy bien ok bueno tenemos llamada hoy en la noche y también tenemos llamada mañana en la mañana hora de vancouver este la voy a hacer un poco más tarde tú puedes anunciarle en el grupo de telegram si alguien quiere unirse por favor solo deje su comentario un saludo hasta luego bye